Todavía no se confirma su llegada a la selección de Costa Rica, sin embargo es una de las alternativas fuertes para dirigir a la nacional. Se trata del técnico Gustavo Alfaro. Número 1. El sistema en el que más cómodo se siente es el 4-4-2, pero su estilo depende de los jugadores. Uno de sus movimientos más efectivos y constantes es jugar a la contra y buscar la espalda de los laterales rivales. Número 2. Alfaro se define como un técnico obsesivo. Número 3. Antes de disputar el Mundial con Ecuador afirmó que estaba cerca de retirarse de los banquillos. Número 4. Fue campeón de la Copa Sudamericana con Arsenal en el 2007. Número 5. Con 18 años llamó a Moisés Caicedo a la selección de Ecuador y lo convirtió en uno de sus volantes titulares. El futbolista se convirtió en la transferencia más elevada de la historia de la Premier, pues el Chelsea pagó 133 millones de euros.